Y ahora sí, vamos a recibir a nuestros invitados de La Desalmada. Isabela es una mujer superficial, orgullosa, infiel y mentirosa. Rigoberto es amante de Isabela, resentido con la vida y su debilidad es Isabela. Para conocer más de estos personajes, nos visitan en el foro de hoy Kimberly Dos Ramos y Gonzalo García Vivanco, de La Desalmada. ¡Qué par de preciosuras! ¡Cuánto guapo en el elenco! ¡No, no, no! ¡Es el caso de esta abuela! Y estamos arrancando, ¿verdad, amigo? Exactamente, muy emocionados. Aparte, primer momento que veo algunas imágenes. O sea, gracias por invitarnos al programa porque pudimos ver alguna escena que hemos hecho en cuatro meses de grabación. ¡Qué bonito! Pues cuéntenme, por favor, a ver, Kim, platícanos de Isabela. Es villana. ¿Por qué? O sea, ¿por qué las rubias tienen que ser villanas? No, yo hasta el momento de todo lo que he ido grabando en la novela, o sea, sí es mala en ciertos momentos, pero es un ser humano con sus momentos buenos y sus momentos malos como cualquiera de nosotros. O sea, todos de por sí tenemos como un villanito por dentro porque queremos luchar por nuestro bienestar. Y eso es lo que hace Isabela, luchar por la buena vida, por la buena clase social, por la lujuria, por la pasión. Tiene un corazón muy grande, le gusta a vos. Claro, pero luego acá el buen Rigoberto, el personaje, pero no perteneces a lo pomodoso, pero ¿qué tal? Pero sí me gusta cuando quiere acción, o sea, ¿qué onda? Exacto. Es un gran personaje también. Es un gran personaje, estoy muy contento, es un personaje muy noble que hace todo por amor. Está sumamente enamorado de esta mujer, de Isabela, y que esta mujer dice que quiere esto y aunque no tiene los recursos, trabaja para darle todo lo que quiere esta mujer. Sin duda una gran producción. Yo trabajé con Kimmel en una producción también del Güero Castro, Vino el amor. ¡Ay, vejé! Sí, de verdad me da mucho gusto verte, Kimmel. Ay, a mí también. Faltas tú en el elenco, porque con tanto paciente que trae este elenco, faltas tú mío. Exacto, faltas tú mío, Gabriel. Y qué tal, veo que tiene locaciones maravillosas también y todo eso debe ser padrísimo. Como actores, cuando vas a una locación y hay tanto elenco, se llevan increíble, ¿no? Es padrísimo. Cuéntenos un poquito de eso. Bueno, nos toca grabar mucho en un pueblo, ¿cómo se llama? En Malinalco. Ah, qué bonito. Está muy cool porque nos mandan de repente como dos semanas y es como la vecindad de todos nosotros, pues en el hotel, mientras no grabamos. Eso es divertidísimo. Eso está muy rico. La verdad que hemos hecho una mancuerna muy linda con todo el elenco y pues esta es tú para confirmarla. No, sí, pero aparte como no nos ha tocado mucho luego grabar, o tal vez porque es una historia grande, pero en lo que es la hacienda, el primor es el área de todos ellos, se van, pues no hay mucho que hacer tampoco en Malinalco, pero entonces el mismo restaurancito, el mismo acá, pero sí se ha hecho una banda padre en los hoteles. Ya salen al aire, ¿no? ¿5 de julio? Ya. Ya, 9 y media. Pues inviten al público. Ay, Dios mío, pues no se pueden perder esta gran historia de la desalmada, este 5 de julio, 9 y media de la noche, la historia de Isabela, Rigoberto, Rafael, bueno, en fin, de todo el elenco está increíble. No se lo pueden perder, Rigobela aquí. Rigobela. ¡Ah, qué bonito! No, y la historia tuya también está espectacular, con tanta mujer, de verdad. No, no para. Está tranquilo. ¿Qué se siente estar día 3, bebé? Yo creo que vamos a lo que sigue. Otro rato me estaba contando y digo, ¡ah, qué bien! No, no, pero el personaje. Le digo, ¡ah! ¡Ah, qué bien! Bueno, acá está la parte pasional de la novela. Ustedes ponen la atención. Amigos, los amamos. Los queremos. Muchas gracias. Yo les he tomado. Mucho éxito. Gracias, gracias. Mucho éxito.